Bienvenido a La Razón Radio, Antonio y Rubén, les saludamos. Hola, ¿cómo están? Un saludo por día, Antonio y Rubén, ¿cómo les va? Como ustedes pueden ver, ¿dónde estoy en este momento? Siempre, América. Mira, justo el sol, no sé si ustedes lo ven, ahí ya está. Américo siempre, faltaría que se vaya a la cumbre a hacer estas transmisiones, Américo. Le vamos a agradecer siempre. Américo se ha convertido en nuestro corresponsal. Sí, además sabe cómo hacer las imágenes, todo, ¿no? Américo, estamos viendo, claro que sí, te estamos viendo y estamos viendo todo lo que nos estás mostrando. Y en otro rol. En otro rol, también ahora sí, antes en la terminal de buses, ¿no? En la terminal y ahora como secretario de Cultura. ¿Cuáles son las actividades, Américo? ¿Qué vamos a tener para recibir el nuevo año? A ver, recomiendo que mañana, a las 5 de la mañana, nos vamos a conducir a una ciudad denominada Caicone, la Merced de Campaturi. ¿Dónde queda ubicado? Ubican ustedes el barrio periférico o la zona periférica. Nos vamos a ascender a la parte alta, subiendo por la terminal Minasa o yendo por el plan autopista. Y ahí vamos a estar, obviamente, invitando, hemos invitado a todas las autoridades, hemos invitado al cuerpo diplomático, pero principalmente a quién hemos invitado, a la población, a la ciudadanía. Aquella gente que siempre observaba desde su televisor lo que hacían las autoridades en estos lugares y no entendían qué estaba pasando, por qué lo hacían, cuál era la razón. Ahora, nosotros estamos realizando estrategias que nos permitan llevar a la gente, acercar a la gente a nuestra cultura y que ellos puedan vivir en cuerpo propio qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se hace ahí, por qué se hace, un poco de historia. Creo que es importante que la cultura también llegue a la población. En ese marco, nosotros hemos hecho un lugar accesible que está a 15 minutos de acá, por ejemplo, yo llegué en 15 minutos y mañana van a haber algunos buses que los van a llevar a este lugar y pues invitamos a toda la población que podamos concluir ahí y celebrar el año 5532, año andino, amazónico y del Chaco. Andy, Américo, a ver, vamos a imaginar, es arriba de la periférica Caicone. Caicone, sí. Es la serranía más alta de la periférica. Hay seguramente vía para llegar a través de buses y servicio de vehículos, Américo nos contaba. Así es, es muy accesible, el camino es bastante bueno, no hay ningún problema y además vamos a concentrar vehículos en Minasa o las dos cuadras más abajo para que podamos llevar a la gente a este lugar. Van a haber entonces vehículos municipales, públicos, los que suban hasta Caicone mañana. En realidad vehículos privados, los municipales y vehículos privados que nosotros estamos contratando para que la gente se pueda subir y llamarlos ahí. Desde esa vista nosotros podemos observar claramente toda la ciudad, podemos ver las distintas zapachetas y nuestras haquichilas que nos van rodeando. No hace mucho frío en el lugar y eso es también importante destacarlo, así que vamos a estar bastante cómodos. ¿A qué hora van a partir los vehículos hacia Caicone y Américo? Cinco y media de la mañana vamos a estar partiendo, son quince minutos nada más, entonces otro grupo estará partiendo a las seis, la ceremonia va a empezar a las seis y media. Sí, a esa hora ya está saliendo el sol. Nos llama la atención, Américo, no sé si a propósito de esta entrevista, se está haciendo una ofrenda allí, vemos humo, nos cuentas por favor Américo. Sí, 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 está pasando exactamente ahora, es una actividad de la subalcaldía centro, están haciendo anticuchos, van a poner una mesa y es una antesala de lo que va a ocurrir mañana, entonces algunas autoridades están invitadas ahí y eso es lo que está pasando. ¿Qué dice el alcalde Iván Arias, Américo, a propósito de esta tradición, que poco a poco se está arraigando en nuestras ciudades y en La Paz en particular? Entenderá Américo que no todos tienen la costumbre de recibir al Tata Inti, pero después de la creación del Estado Plurinacional, muchas tradiciones están reavivando a nuestra gente y también está contagiando a la gente que antes no solía asistir a estos actos. Bien, primero que el alcalde manda un saludo a toda la ciudadanía, en este momento está un poco delicado de salud, pero ya se va a reactivar y volverá a operar con nosotros nuevamente. A ver, su instrucción, por supuesto, ha sido de que nosotros encontremos un lugar que cumpla con las tradiciones, pero que sea un lugar accesible para que la gente pueda ir y que la gente se encuentre cómoda. Él también ha instruido que se desvitalice, por supuesto, la cultura, que se desvitalice nuestras tradiciones. Y creo que lo que falta un poco para ya implementar completamente el mandato, la cuestión política del Estado, de nuestro Estado Plurinacional, es el tema de la socialización, es el tema de que nosotros acerquemos nuestra cultura a la gente. En ese marco, creo que estamos dispuestos, estamos trabajando, y creo que el día de mañana va a ser un evento muy particular, distinto a los demás. Vamos a llegar a mucha gente, vamos a también hacer transmisiones en vivo, ojalá nos dé bien la señal, y si no nos dé la señal, lo haremos, por supuesto, grabaremos y después se lo pasaremos a la gente. Y le contaremos qué es lo que se hace, porque siempre se ve, pero no se dice qué es lo que se hace, porque ahora tendremos una mauta, un sacerdote, tendremos una mesa ahí, y se hará toda la ceremonia. Además, tendremos una entrada autóctona con 20 grupos de las comunidades de Jampaturi. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es activar la marca Jampaturi con el tema del turismo de esa zona. Ahí sufrió un pequeño accidente, Américo, ¿no? Sí, el micrófono. El micrófono. Yo quería preguntarle, Américo, ¿por qué Caicón? Debe tener una tradición, Rubén, debe ser algo importante. ¿Por qué se eligió ese lugar, Américo? Bien, cumple con los requisitos. Primero que es una apacheta, este lugar. De ahí podemos ver todas las apachetas de nuestra ciudad. Y además también hay chachilas, que estamos frente al Illimani. Y además cumple ese requisito también, que sea un lugar cercano y que no haga mucho frío para que la gente esté cómoda y realmente lo pueda disfrutar. Ahora, claro, en la tradición andina siempre los lugares elevados suelen ser sitios para los rituales. Cuando uno viaja al campo, cuando uno viaja de un punto a otro punto, siempre suele hacer libaciones a la Pachamama en una partecita alta, que es la que despide de la comunidad y la que más o menos transmite el horizonte hacia el punto de destino. A eso yo estoy acostumbrado, como soy altiplánico, orureño y turqueño, a asistir a ese tipo de rituales. Debe ser por eso que también eligieron la parte alta de esa zona, de la periférica, como se llama Caicón. Ahora nos decía, Américo, que la idea es promocionar todo el lugar, ¿no es cierto? ¿Qué otros atractivos puede tener este lugar de la paz, Américo, que nos puedas contar y que se puedan visitar, no necesariamente en esta fecha, sino durante todo el año? Claro que sí, es una zona bastante amplia. Nos acercamos, por supuesto, a la cumbre de nuestra ciudad. Y además tenemos unos nevados importantes un poco en la parte de atrás. Hay camélidos también. Justo el día que fui a inspeccionar, hemos visto aves muy interesantes que están justamente por ahí. Puedes observar la cedanilla. Creo que es importante que también ya hay gente viviendo ahí, ¿no? Hay urbanización en la zona y creo que es importante también destacar este lugar que cada vez se está promocionando o ya va a ser un lugar habitable. Ahora, es cierto, es una zona hermosa, especialmente en la época de lluvia, sí, por la vista. Y además tiene unos bofedales, mucha agua. Esa agua es la que precisamente viene hacia Chuquiaguillo y a otras zonas, ¿no? Y seguramente va a ser interesante para la gente. Vamos a pedir a Américo que invite nuevamente a la gente para que mañana pueda asistir a este ritual en Caicón y concentrándose en el puente Minasa para subir en vehículos. ¿Y desde el plan autopista también van a subir vehículos a Américo? Sí, claro que sí. Desde el plan autopista nos subiremos como yendo hacia las lagunas. ¿Siete lagunas puede ser? ¿No? Y de ahí nos vamos a girar a la derecha y vamos a subir ya a la meseta de Caicón. Y esas dos rutas nos van a llevar en 15 a 20 minutos aproximadamente, muy rápido. Y después la ceremonia tampoco va a durar tanto, hasta las 11 de la mañana. Así que le invitamos a la población, vengan, acompáñennos. En nuestras páginas de Gobierno Autónomo Municipal y de Culturas está toda la información para que ustedes puedan llegar. Hay los contactos también, así que nos llaman, nos preguntan dónde es, me he perdido. Y nosotros les vamos a mandar la ubicación para que estemos ahí todos juntos. Ahora nos hablabas de una mini entrada. Quisiera que entremos un poco en detalle. ¿Quiénes van a bailar? ¿Son vecinos de la zona o de repente están llevando ustedes algunos elencos, algunas academias de baile? Cuéntanos eso, Américo, ¿cómo se organizó? A ver, es importante destacar que estamos yendo a la subalcaldía Jampaturi, o el macro distrito de Jampaturi, que es un macro distrito rural del municipio de La Paz. Ahí existen muchas comunidades. Entonces, 20 comunidades de ellas van a bailar, van a hacer entradas folclóricas. Cada quien con su tipo de baile, etcétera. Y van a hacer una entrada folclórica ahí, donde, por supuesto, las autoridades van a poder observar, las personas que visitan van a poder observar. Son comunidades rurales de varias de las comunidades que están en el macro distrito Jampaturi. Por ejemplo, va a estar gente de Pongo, ¿no? Va a estar gente de Chinchaya, ¿no? Va a estar gente de la Cumbre, ¿no? O sea, varias comunidades van a hacer un deleite de baile para que nosotros podamos observar. En conmemoración, por supuesto, al Año Nuevo Aymara, Amazónico y Belchaco. Ahora, Rubén, en esta época, siempre que comienza un Año Nuevo, Américo, nosotros en lo personal, también en lo profesional y, por supuesto, para nuestra ciudad, para nuestro país, siempre pedimos algo, ¿sí? Siempre pedimos algo, decimos, este año yo quisiera hacer esto. Y eso quisiera preguntarle a Américo, ¿sí? ¿El qué va a pedir para la ciudad, para él mismo, para nuestro municipio? ¿Ya lo ha pensado Américo? Yo creo que nos vaya bien a todos, quiero que nos unamos. Todas las entidades, tanto gobernamental, gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal, que nos unamos. Y ojalá en el mes de julio nosotros podamos dar esa señal de unión, ¿no? Que podamos desarrollar los actos cívicos de la paz unidos con las tres instancias de gobierno. Eso es lo que voy a pedir. Y sé que a partir de eso, si logramos eso con la paz unida, vamos a ir a adiar también a nivel bolivio. Bueno, en lo personal, ¿qué puedo pedir? Yo creo que Dios siempre, o la Pachamama siempre nos ha entregado todo. Pero creo que salud, creo que es lo más importante y un hogar lleno de bendiciones. Así es. ¿Esta noche va a haber alguna actividad previa al Año Nuevo Aymara Andino Amazónico? No, 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 ¿verdad? Esta noche nos vamos a tener en el Teatro Municipal, por ejemplo. Vamos a recordar la vida de Cona Azutuy, aprovechar la oportunidad para invitar, por ejemplo, a la gente que venga. Pero ya mañana de lleno nos metemos el Año Nuevo Andino Amazónico del Chapo. Ahora, ya hablando de la proximidad, de las fiestas de julio, Américo, ¿se ha tomado ya alguna decisión con relación a la verbena? Tenemos problemas en el embovedado del río Choqueapu, justo por la zona donde tradicionalmente se hace la verbena. Pero este año va a haber cambios, Américo. ¿Ya está eso confirmado? Sí, a ver, es una gran pregunta. Todos quieren saber dónde va a ser la verbena. Lo cierto es que aún estamos evaluando de manera técnica y social el lugar donde tiene que ser la verbena, que se va a desarrollar, por supuesto, pero nuestro personal técnico está haciendo la evaluación. Ya habíamos dicho que por el interés en la Avenida Butch, pero el tema de que es una zona dormitorio, Miraflores, nos complica un poco. Estamos hablando de la Zabaleta, estamos hablando de la Costanera, hablamos también de acá, de la Bolívar, que podría ser una opción. Y hablamos en el lado de la Montes y Pando, en la parte de arriba, después del puerto de la autopista. A ver, ¿qué dirán nuestros técnicos? Ojalá lleguemos a un lugar seguro, técnicamente, social, para que la gente pueda pasar y disfrutar de esta expresión cultural. No es un espacio para la bondadera, ni nada por decirlo. No es una expresión cultural donde los artistas le van a cantar a Bolivia, le van a cantar a los ciudadanos, perdón, a La Paz, y lo van a cantar a los ciudadanos. ¿Mencionaste, Américo, la Plaza Villarroel? Sí, mencioné, pero en la Plaza Villarroel como tal no se puede porque tenemos ahí ya otra infraestructura armada. Ahora, no entrarían los 150 mil personas en esa terraza. Por eso yo digo, podría ser un abuso un poco más abajo y armar el escenario ahí, pero Miraflores es una ciudad dormitoria, se está evaluando socialmente. Ahora, Américo, no es la única actividad. Por ejemplo, también ya está cerca la entrada universitaria. Eso también va a tener que sufrir una modificación, seguramente. ¿Se ha reunido ya con las autoridades de la UNSA para analizar esto, Américo? Sí, nos hemos unido ya con la universidad. Ya tenemos dos posibles rutas para diseñar esto y es estar completamente de acuerdo con poder modificar esto. Y es más, sería algo diferente una entrada que pase por la universidad. Eso es lo que estamos diseñando y creo que eso es lo que va a primar. Así que ya, eso ya casi lo tenemos armado. A ver, ¿cuáles son las dos rutas posibles, Américo, si nos puede contar? Claro, queríamos partir desde la Plaza Bolivia, pasar por la UNSA, meternos al Prado y llegar hasta el Obelisco y de ahí irnos ya, o venirnos acá hacia la Bolívar. Esa es una opción y la otra opción es desarrollarlo en la Avenida Pucho. ¿Cómo suelen ser los ensayos? Claro, ¿cómo es la pre-entrada? Ahora, Américo, el desfile de Teas, ¿por dónde circularía la noche del 15 de julio? Va a ser tradicional, por el mismo lugar. Nos concentraremos seguramente en el surtidor del volcán y de ahí pasaremos por la Ingabi, Plaza Murillo, descenderemos por la, creo que es Mercado, no lo sé, y bajamos hasta el Prado. O sea, evadimos todo lo que es la compra. Américo, ahora estas cosas seguramente se van a solucionar o vamos a volver a la tradicional cuando tengamos el embolverado recuperado, reparado. Es cierto que eso también tenemos, ya está en planes. Pero yo quería preguntarle, nos decía, por ejemplo, que esta noche hay una actividad en el Teatro Municipal, un homenaje, no sé, algo así, para Doña Juana Azurduy, pero estoy seguro que su agenda y en La Paz hay actividad cultural todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué destacaría ahora Américo? Todos los días hay actividades culturales en el Teatro Municipal y en otros, por ejemplo. Por ejemplo, yo estuve ayer o antes de ayer haciendo un homenaje al grupo Los Primos, que son de Moclooco, ¿no? Estaba bienísimo el teatro de la Casa de la Cultura de Moclocesa Ángeles, ¿no? Y lo estábamos haciendo un reconocimiento por sus 50 años. Este tipo de actividades hay de manera permanente en el Teatro Moclocesa Ángeles, en el Teatro Municipal, y los museos están luciendo. Hemos hecho cambios de escenografías de los museos, estamos poniendo otras cosas. No van a ver lo mismo que han visto en la noche de museos, así que les invitamos a la gente, por supuesto, que puedan venir a visitarnos. Perfecto, Américo. Sí, como siempre le vamos a agradecer, no solo la entrevista, sino también la puesta en escena que nos tiene cada vez que lo convocamos. Y claro que sí, Américo, nos va a estar seguramente pasando imágenes y todo de lo que pueda ocurrir esta noche y la madrugada de mañana en Caicón. Y fuerte abrazo, Américo, que salga todo bien, y ya vamos a estar seguramente en un próximo encuentro. Yo estoy a la orden cuando ustedes gusten. A ver, pues, si de Caicón y nos habla mañana. Claro. No, mañana estamos de feriado, lamentablemente. Nos hemos perdido su transmisión, Américo. Pero nos va a pasar imágenes después, que podemos ir pasando la próxima semana. Claro que sí, deben ser espectaculares las imágenes. Gracias, amigo Américo.